...y Javi va a ir ahí con Gonzalo Pineda. ¡Esas son las chivas! Efraín Flores, el director técnico, desde luego, del equipo de Guadalajara. Y por la de Caracas Fútbol Club, el director técnico, Noel San Vicente, manda al terreno de juego a Renny Vega con el 25, Giovanni Romero, Jaime Bustamante, Davis Barone y Gabriel Sichero. En el medio campo, Edgar Jiménez, el capitán Luis Vera que reaparece, Darío Figueroa y Jesús Gómez. Al frente, con el once, Rodrigo Prieto, y con el número nueve, Rafael Castellín. Adelgadillo dice, vámonos, no hay ningún impedimento. Si alguien no quiere que calle ahora, vámonos con el arranque de este partido. El fútbol te tiene loco. Arranca ya, Figueroa, el disparo, fuera, se animó a pegarle. De lejos, Sichero, el balón que se va. Fíjate que en este balón, Jaret nada más quiere uno, el Amaury. Regalito para Renny Vega. Sí, facilita la jugada del arquero, el disparo. Para intentar el desborde a línea de fondo. Aquí está el tiro de esquina, el remate de Ochoa. Ochoa, la primera más o menos del Guadalajara. Llegó Ochoa. Correctamente el árbitro peruano. Caracas toma su tiempo para este balón. Cerca en el remate a un costado. Llegando de atrás. Luego está Aarón, Magallón, Jaret, Ochoa. El remate de Pineda. Cerca nada más de la línea. Ochoa tiene razón. Y otra vez viene el venado. Atención, el venado, el venado. Tiene el arquero Renny Vega. Saliendo, rifándose el piso. Horrible. El disparo. Chivas la tiene. El disparo. ¡Fuera! Alcanza a desviar. En la última red. Mendoza le puede pegar, le puede pegar. Tiro de esquina. Le pegó Panchito Mendoza. Tiro de esquina. Precisamente Arellano. Aquí viene Omar. Con un buen centro, el remate. Chivas acaba de perdonar. Chivas acaba de perdonar. Caracas está como para poder ganar el partido. Como se está presentando el partido. Mira, mira. Se salvan las Chivas. Se salvan las Chivas. Y Aarón Galindo. Queda un partido. Era para dejar correr la jugada. Aquí está buscando Aarón. El remate. ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Aarón Galindo! ¡Aarón Galindo! ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Aarón Galindo! Oye, qué increíble remate de cabeza. Aarón Galindo. Qué bien se mueve a primer palo. Y alcanza a peinar, dándole buena dirección. El lance de Reni Vega. Es todavía una estampa mejor. Y futbolera alcanza a tocar la pelota. Pero no la puede desviar lo suficiente. La pelota entra esquinada. Qué bien la gana el manotazo de Reni Vega. Y la pelota entra esquina. Golazo. Golazo. Se lo envidiaría a cualquier centro delantero. Golazo. Y llegaron cuatro en el... Se acaba el partido. Ganan las Chivas. Un partido dramático. Las Chivas son líderes de grupo. Y bueno, creo que no hay ninguna duda para encontrar al jugador del partido. No hay ninguna duda para encontrar al jugador del partido. Golazo. ¡Gracias! Gracias.